El auge de las criptomonedas cada vez se ve más en aumento e incluso las empresas más grandes a nivel mundial se empiezan a interesar plenamente en ellas, en este caso Microsoft, la cual la quiere utilizar como un medio de protección virtual. Microsoft utilizará la red blockchain de Bitcoin para crear un sistema de protección de identidad y privacidad de datos personales, en donde se trata de una acción importante para evitar el mal manejo de datos por parte de las demás empresas tecnológicas. Esto dará a las personas más privacidad al ser dueñas de su propia identidad digital, explicó un miembro de la empresa tecnológica Microsoft. Todo esto también se trata del proyecto Ion, el cual persigue crear identidades descentralizadas mejor conocidas como DIT, los mismos que serían una especie de punto de anclaje para proteger la privacidad de las personas en todas sus actividades realizadas en la red, y en donde Ion podría marcar el inicio de una nueva era de hiperprotección de la privacidad e identidad, de tal forma que ninguna firma tendría el derecho de propiedad sobre la identidad virtual de los usuarios. Con esta tecnología, los usuarios que se suscriban a una empresa mantendrán la protección de sus datos intactos. Así, la tecnología blockchain alcanzará un nuevo escalón al llegar a un alto nivel de descentralización y protección de las DIT. En este sentido, se evitaría que las empresas dispongan de los datos personales, financieros o incluso los perfiles de internet de sus suscriptores. Por este modo, usando la tecnología blockchain de la criptomoneda más popular, el mensaje de la compañía tecnológica Microsoft con su proyecto Ion es claro. Si el objetivo de Bitcoin es eliminar lo centralizado de las instituciones sobre el dinero, el de Ion es hacer lo mismo con la identidad virtual. Sin lugar a duda, la protección de la privacidad es uno de los asuntos más delicados de la actualidad. La entrada a la denominada cuarta revolución industrial y tecnológica no ha resuelto este asunto para beneficio de los usuarios de internet. En ese sentido, Microsoft ha dado el primer paso de una manera decidida al basar su proyecto en la red de procesamiento de datos de Bitcoin. ¡Suscríbete al canal!